Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. En este vídeo les voy a enseñar el nuevo DEX de la red Oasis. Se llama RINSwap, su token nativo RIN. Lleva abierto desde hace un mes más o menos, desde la edición de este vídeo. Y tengo yo invertido unos 100 a 200 dólares según la cotización. Bien, les voy a enseñar la cotización ahora mismo como está. Desde que lo sacaron estuvo en 0,0280 y bueno, se desplomó completamente. Y ahora está en 0,002026. Ahora es el momento también yo creo que menos peligroso que hay para la inversión porque ha tocado suelo. También estamos en un momento que Bitcoin ha bajado bastante y los mercados están un poco raros, pero puede ser un buen momento para invertir. No es consejo de inversión, simplemente yo se lo dejo ahí, ustedes lo estudian y toman una decisión. Los farming son bastante altos. Tenemos los farming con la moneda nativa, con ROS, con USDC, con USDT, que están sobre 650, 670, 615. Y luego tenemos con moneda fuerte combinado con USDC y otras monedas un poquito más bajos. Tendríamos en 29, en 16, en 31, que lo veo bien, en 32. Vale, les recuerdo que es la red Oasis. La red Oasis lo podemos entrar en Metamask. Metamask creo que tiene configurado Oasis directamente. Si la tienen en la red principal de Perú o de Binance pueden cambiar Oasis directamente y si no habría que configurarlo. ¿De acuerdo? Si no tienen monedas en esta red, tendrían que pasarlo. Existe aquí un sistema que se llama Bridges con EvoDeFi o Warholer. ¿De acuerdo? EvoDeFi es muy sencillo. Simplemente con el mismo Metamask le va indicando lo que tienen que hacer. A ver, se los voy a enseñar un poco por encima para que vean cómo lo tienen que hacer. Estaríamos en la Binance Smart Chain. ¿De acuerdo? Pues cuando estuviera conectado, Metamask, vamos a ver, conectar, BSC, bueno, no está conectado. Vamos a ver, que es que nos dice de conectar. Un momento, por favor, siguiente. No, es que lo he quitado. No lo tengo conectado a EvoDeFi. Simplemente ustedes siguen los pasos y le llegará a cambiar las monedas en la propia Metamask de una red a otra. Apenas le cobra dinero y además le van a dar unas monedas de ROX para que puedan negociar. De todos modos pueden ver ustedes por ahí algún vídeo de EvoDeFi que lo encontrarán por ahí y es bastante sencillo. Vale, cuando tengamos nuestras monedas USDC o ROX, podemos comprar aquí el RIN, ¿de acuerdo? Y traemos el exchange y aquí en exchange swap, pues podemos cambiar tanto el RIN como USDC, pues podemos comprar el RIN. Y cuando tengamos RIN, pues lo podemos meter en el POL, en el POL también tenemos bastante una par de muy grande o podemos entrar en FARM, en GRANJAS, podremos dejarlo. Podemos seguir reinvirtiendo o vendiéndolos, como quieran ustedes. Vale, tenemos también NFTs famosos, son los gorilas de NFTs. Está en un costo ahora mismo de 400 ROX más los gastos de gas. Y me parece que exactamente, yo no tengo NFTs, pero bueno, te dan cada semana, me parece, o cada cierto tiempo te dan una recompensa según los gastos que haya de ROX en la red, ¿de acuerdo? Y también tendríamos posibilidad, pues en Telegram, en las redes sociales, si quieren entrar directamente, tienen aquí en social, tanto en Twitter como en Telegram. Ahí en Telegram tienen una, tienen un Telegram en español, en la, en RINFRAP, y pueden aquí comentar, tienen un administrador que les sacará de dudas o simplemente los de la comunidad también les ayudará. Yo estoy por aquí, si quieren, también pueden encontrar, si quieren, por ahí estoy siempre, y nada más, también pueden entrar en la cotización, tienen posibilidad de entrar en Chart, entrarán en RINFRAP, en DexScreener, donde tendrán la cotización. Aquí tienen las compras y las ventas, y aquí tienen la cotización. Vale, yo pienso que ahora mismo puede salir adelante este Dex bastante bien, y puede subir. Yo, mi intención es que suba, porque tengo algo, algo dentro, y que ya ha tocado el suelo. Compré un poquito más caro, pero he ido recomprando, y si todo sale bien, pues de aquí a unos meses puede ser que esté cotizando sobre, a ver, mi intención es 0,01 o un poquito más, ¿vale? Nada más, cualquier comentario, cualquier duda, lo pueden dejar en la cajilla, en la casetilla de abajo. Un saludo, que vaya bien hasta siempre. ¡Gracias!